La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Que ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul y celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza y no tener solito un esperfento Amigo tú que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un filete Y no te comas solo los pellejos La gente se enteró de que me engañas, que abusas de lo mucho que te amo Que pasas con el otro en mis pestañas, que yo ni tan siquiera te reclamo Que ese es tal vez el precio por tenerte, divina y hermosísima criatura Quien quiera azul y hermosísima criatura Quien quiera azul y celeste que le cueste, yo pago por gozar de tu hermosura Por eso no me entrego a la tristeza, resuelvo mi problema con talento Prefiero compartir una belleza y no tener solito un esperfento Amigo tú que piensas diferente, escucha con cuidado mis consejos Mejor que te repartan un filete Y no te comas solo los pellejos Llorar y llorar es mi único consuelo Al recordar de mi temprana olvida Se acerca ya, se acerca ya, la hora de mi partida Y él fue el momento en que te he abandonado Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Y él fue el momento en que te he abandonado Ya se está llegando la hora Y él fue el momento en que te he abandonado De lo pasado Y él fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Pero no hay que recordar de lo pasado que son nuestras almas separar. Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora y el cruel momento en que te voy a abandonar. Porque el alma se vacía como el cántaro en la nube el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte el amor acaba. Porque se vuelve en cadena lo que fueron cintas blancas el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina el amor acaba. Porque somos como ríos cada instante nueva el agua el amor acaba. Porque mueren los deseos por la carne y por el beso el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas porque grietas tiene el alma el amor acaba. Porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa el amor acaba. y no va el amor el amor acaba. Porque somos como ríos cada instante nueva el agua El amor acaba, porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. ¿Qué andan haciendo esas gaviudas? ¿Qué andan haciendo en la orilla del mar? Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán. Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré, y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré. Ay, como brilla tu negro pelo, ay, como brilla en la orilla del mar. Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te he de cantar. Y cuando estemos en la orilla del mar. Por ese rumbo vive la colón de ojos negros, aquella por quien tanto me dio la perdición. Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos, nos dimos mil abrazos, a mi medio caricia y a otro el corazón. El día en que nos dejamos lloró en la despedida. Yo sé que ese lloró en la orilla del mar. Yo sé que ese llanto le dio la validad. Después de algunas horas me fui por la cantina y no dejando nada, lloré por dignidad. Fue muy dura y muy dura y muy buena despedida. Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición. Yo me paseaba cantina por cantina por cantina y aunque tenía mi orgullo me hiré en el corazón. Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo. Por allá andan diciendo que ya se va a casar. Mi gente es tan dotable, tampoco yo estoy solo, porque también yo tengo por allá quien amar. Fue muy dura y muy buena despedida. Fue muy dura y muy buena despedida. Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición. Yo me paseaba cantina por cantina y aunque tenía mi orgullo me hiré en el corazón. Me dijo así, yo soy tu amigo fiel. Y en su palabra de honor, yo confié. Y en su palabra de honor, yo confié. Amigo... 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 Vaya un amigo... Que al contarle mi pena... Se burló de mi llanto... Amigo... 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 Vaya un amigo... Que sabiendo que ella... Me estaba traicionando... Amigo... 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 Que traen del mar Yo les digo a mis amigos Los que les gusta tomar Que nunca se den al vicio Que los pueda combinar En este mundo tirano Hay que saberse tanquear Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo el sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Las nubes que van tan altas Se paran a llovinar Parece que se sostienen Cuando me escuchan cantar Cuando me escuchan cantar Se paran a llovinar Parece que alivian mi alma Con el agua que traen del mar En este mundo traen el accordingly Para ver si así descansa Se van a lavar Ya no me vengas a llorar con esos ojos Todas las noches me paso soñándote Si estoy dormido, despierto adorándote Te busco y no te hallo, luego te pongo a llorar ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre, perdón, 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 perdón Pero hay Diosito eterno, comparecerte de mí ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre que por tu amor anda ausente Pero hay Dios eterno, comparecerte de mí ¿Hasta cuándo no verás mis ojos duertes? No sé qué me pasa, que nada me gusta Si no estás conmigo Extraño tus brazos, tus tiernas caricias Me falta tu abrigo Me falta tu abrigo No sé qué me pasa, pero ya no aguanto Vivir separado Me haces tanta falta Que algunos me dicen Que estoy embrujado ¿Será que me diste sin ningún interés El amor que solo se entrega una vez? El cariño puro El cariño puro que no encontraré En ningún querer No sé por qué dudas así de mi amor Tú sabes, mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito con toda mi voz Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios No sé por qué dudas así de mi amor Tú sabes, mi vida, que es un gran error Yo al mundo le grito con toda mi voz Yo al mundo le grito con toda mi voz Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Yo al mundo le grito con toda mi voz Yo al mundo le grito con toda mi voz Yo en la semana entrante Estaré de nuevo con ellos En el Teatro de la Ciudad Muchísimas gracias Te vi llegar Te vi llegar Te vi llegar Y sentí Lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor Y tu amor No era fuego, no era luz Y tu amor Las distancias Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Y pediste Que nunca, que nunca Te olvidaras Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te dije adiós Y pediste Y pediste Que nunca, que nunca Te olvidaras Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Una estrellita lloró Y al mirarme Y al mirarme solo Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás contigo Porque aquí estás contigo Y a mi nosotras Y me abrió Y me sentí de mi amor Y me sentí de mi amor Y me sentí de mi amor Una estrellita me vio y no se equivoco porque aquí estás conmigo He tratado en vano de olvidarte y pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía pues solo me quisiste Ahora solo camino por la vida llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra tenga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone y que con otra tenga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía pues solo me fingiste 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 Y yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salga con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Atiéndeme Quiero decirte algo que quizás lo esperes Doloroso tal vez Escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño No es falta de cariño Y en nombre de este amor Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós ¡Qué bonita es mi viena! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de yarro volteó Luego formó las escuelas con luna y estrella Y así a mi tierra visteó ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! No, no hay arco iris que pueda igualar El color de su cielo, su tierra y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo De Dios, bendiciones sin paz ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es! ¡Suscríbete! El 9 de marzo, presente no tengo yo, el caballo de los pobres, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, el rocillo de los pobres. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. No eran grandes, ni eran ricos, que en San Fernando corrió, los caballos que corrieron. Piensa que no es posible, vivir así. SiAss FRERREA Ah Mamacita Er Hace ya muchas noches que ya ni duermo Los celos me consumen pensando en ti Y de tanto que dicen me siento enfermo Piensa que no es posible vivir así Oye lo que yo te canto Perlas de mi llanto para tu collar Sabes que te quiero mucho Y quien nos separa es la humanidad Humanidad ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino ¿Cuál será mi destino? Yo de sangre te he visto teñir Pobrecito del mundo Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso tal vez un abrazo Te daré nada más Te daré humanidad Hoy de ti me separa el deber Y el adiós que mañana Nos volvamos a ver Si rodando los dos por el mundo Un encuentro nos volvamos a ver Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso tal vez un abrazo Te daré nada más Te daré nada más Te daré humanidad Hoy de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Nos volvamos a ver Cada vez que estoy a solas Triste estoy y me doy cuenta Que sin ti no hay ilusión ni amor Veo el mar de inmensas olas Veo un sinfín lleno de estrellas Que sin ti pierden su intensidad Faltas tú a cada instante En la luz del sol brillante Yo sí no volveré a sonreír Como antes Por favor Ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos No me dejes Morir de amor No me dejes Morir de amor Te traigo estas flores Que corté por la mañana Son pruebas de amor De este corazón que te ama En ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena ¿Será? Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu ella Encantadora Son pa' que adornen tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe tu anello De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarla Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente Tu sonrisa soñadora Recibe con ella De amor un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Es mío tu corazón Y ya me retiro Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en jugar tus lágrimas 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 Te muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en jugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas 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 El lenguaje El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra Que me amas Lágrimas Quiero cantarles esta canción que yo me encontré que a mí me parece como un bello cuento, como dijéramos un cuento de hadas, es un dulce reclamo cuando se pierde lo querido, su unicornio azul, que en la voz de Silvia Rodríguez a mí me parece maravilloso. ¿Me dejan que se las cuente? ¿Me dejan que se las cuente? Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastándolo de él Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Bien la voy a pagar Las flores que dejo No me han querido hablar Mi unicornio azul Mi unicornio azul Ayer se me perdió Y yo No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Se ruega información Si en mil o un millón Si en mil o un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Mi unicornio azul Mi unicornio y yo Una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Ayer se me perdió Mi unicornio azul Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se fue Mi unicornio azul 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 La, 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 la. 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 Una tumba está olvidada en el panteón de mi pueblo donde descansan los restos del que la vida me diera. Una cruz ya destrozada por el tiempo encima de ella. La tristeza me acobarda la tristeza me acobarda cada vez que la visito. Y abrazado de esa tumba. Y abrazado de esa tumba rezo y lloro como un niño. Cuando ya no tiene apoyo cuando ya no tiene apoyo cuando ya no tiene apoyo de su padre que ha perdido. La herencia que me dejaron. La herencia que me dejaron fue el tesoro más preciado. El orgullo de ser su hijo. El orgullo de ser su hijo mi viejo como te extraño. Por doquiera que me dejaron. Por doquiera que yo voy pregono quién fue mi padre. Hombre sencillo y cabal mis venas llevan su sangre. El recuerdo que de él tengo es la vida que nos daba. Por dar lo mejor a sus hijos él sin descanso luchaba. Y fueron momentos de dicha los que convivió conmigo. Aparte de ser mi padre era mi mejor amigo. Hasta en su viaje final me mostró su gran cariño. Al llevarse entre sus manos un retrato de los míos. Como siempre ha sucedido lo mejor se va acabando. En las tumbas olvidadas nuestros seres van quedando. Los niños conmigo. 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 Audio Jungle 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 Audio 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 ¡Suscríbete al canal!